hola hola amigas cómo están bienvenidos a mi canal a un vídeo nuevo amigas yo soy paula lópez por si no me conocen así que bienvenidas como ven en pantalla amigas ando preparando un rico sándwich de jamón se lo voy a hacer a los niños porque ya van a entrar a la escuela es bien tempranito ahorita solamente le voy a estar echando jamón porque últimamente amigas a los niños no les gusta el queso amarillo yo digo pues si antes si les gustaba ay no amigas cada vez se ponen más raros estos niños de repente que no les gusta esto que no les gusta aquello y entre más pasan los días menos verduras quieren comer y yo amigas estoy así como desesperada porque pues no quieren comer cebolla no quieren comer tomate que tampoco la calabaza y yo ay diosito al rato no van a comer lo que es nada de frutita le voy a añadir manzana y también naranjita todos los días amigas hago diferentes lonches en esta ocasión estuvo tocando manzanita con naranja amigas estuve mirando un tips por allá en tiktok que para que la manzana no se ponga negra se pone a remojar unos minutos en agua helada con poquita sal y últimamente así lo he hecho y ya lo último se las he hecho ahí a su loncherita y si amigas dicen las niñas que no se les pone negra porque en otras ocasiones les estuve echando la manzanita así directamente y venían con ella toda negra amigas a veces que ni se la querían comer por el mal aspecto pero muchas gracias por darme este tips a las que me lo dieron porque también estuve mirando comentarios de eso aquí en mis vídeos también le voy a echar un poquito de cereal dulce y unas galletitas marías por acá la naranjita y amigas voy a ir a dejar a mi esposo en lo que alison y jorgito están desayunando ahorita todavía no le voy a echar la manzana hasta lo último y amigas voy con una flojera dejar a mi esposo pero pues ya es hora de que él entre y pues queda un poquitito retiradito de aquí de la casa no sé cuántos kilómetros pero queda pues lejitos y pues se le hizo tarde y aquí vamos a dejarlo en lo que los niños pues terminan de desayunar llegando a casita me puse rápido a peinar a alison porque amigas traigo el tiempo contado tengo una hora en específico que salgo de mi casa todos los días en cuanto veo esa hora vuelo amigas corro entonces pues aquí ando peinando la en esta ocasión le voy a hacer una media cola o sea una cola como por un lado como una cola chueca no sé cómo ustedes lo conozcan le hice como un cuadrito arriba todos los días también les hago diferentes peinados a las niñas pero pues no siempre se los muestro amigas porque no siempre pues les grabo mis mañanas déjenme aquí en comentarios si a ustedes les gusta que les grabe pues un poco de mi mañana pues para hacerlo más seguido porque no lo hago amigas no les grabo casi los lonches y todo eso porque digo yo bueno pues si ya tengo una rutina de mañana y en el canal a lo mejor pues no van a querer estar viendo mis mañanas pero si sí pues háganmelo saber aquí en comentarios yo encantada y feliz pues de grabarle cositas así y bueno amigas pues ya no les seguí grabando pero ya fui a dejar a jorjito también fui a dejar a alison y aquí ya vengo de regreso a mi casita este es mi camino de todos los días veo esos caballitos esas vacas esta naturaleza hermosa que solamente hay en este pedacito pues bueno amigas ya llegué de dejar a jorjito de dejar a alison ahora voy a llevar a sophie no tuvo clases lunes y martes hoy es miércoles ya ahora sí va a tener clases y pues ya ahora me voy a poner hacerle su lonche para luego pasarme a cambiar así que pues amigos acompáñenme así de rapidito como ya fui a dejar a los dos niños mayores a la primaria ahora me voy a poner hacerle el lonche a la sophie que es la tercera y última en entrar a clases y y y y ya una vez que sophie desayuno le hice su lonche ahora igual me paso a peinarla ella siempre me pide un peinado en especial y pues trato de complacerla si puedo si está en mis manos y si no se me hizo tarde en esta ocasión ella quiere dos colitas amarradas para atrás así me dijo así que pues se las voy a estar haciendo ya para irnos al preescolar y y y y y y y y y así estuvo quedando amigas la sophie miren qué hermosa niña amigas pues ya fui a dejar a sophie aquí al preescolar que me bajé ya me subí y no manches amigas hay un polvaderón pero polvaderón amigas ay no 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 feo bueno ahorita llegamos en camino a casita les voy a enseñar las compras amigas de la fiesta ya me llegaron todos los paquetes todos 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 ya me llegaron entonces pues ya les voy a terminar hacer ese unboxing de las compras que hice por línea para la fiesta de la sophie y también voy a desayunar amigas para agarrar energía también amigas me propuse hacer la comida ahorita como a las 11 una hora antes de ir por los niños a la escuela porque voy a las 12 ya no vuelvo a la casa hasta las dos y media de la tarde entonces es muy tarde para hacer de comer muy muy tarde yo creo que voy a agarrar ese nuevo hábito de hacer la comida a las 11 y dejarla lista para cuando volvamos a las dos pues ya no más comer amigas y no andar pues batallando haciéndola pero no sé las llaves las llaves de la casa tengo las llaves de la casa en las llaves del carro para que no se me pierdan amigas porque luego se me andan perdido también me encierro amigas porque dios guarde tengo miedo que dieron a molestarme bien protegida que desastre ay no que desastre hoy en la cocina ya saben amigas desayuno lonche para tres niños desastre estos platos están limpios no más falta acomodarlos estos si están sucios y yo pero bueno amigas ni modo vamos a darle y voy a medio limpiar aquí no sé si vaya a alcanzar amigas hacer de almorzar por acá tengo pierna y muslo pigmentados de color amarillito tengo murlitos de pollo yo creo que va a ser un caldito de pollo para subir defensas porque como que me quiere dar tos otra vez amigas otra vez me quiere dar tos no manches bueno amigas me voy a poner descongelar a ver si alcanzo a hacer de almorzar ahorita deja ver qué más así que pues acompáñenme y siga quieta pues bueno amigas momentos y minutos después ya me puse las pilas y tengo limpiecito ya ya barrí ya lavé todos los trastes y acomodé los que ya estaban limpios 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 por acá tengo el pollito amigas que voy a hacer son las 9 40 amigas yo creo que si lo voy a hacer vamos a ver si esta técnica y esta nueva rutina de hacer la comida antes de que vaya por mis niños a la escuela pues me funciona y así me ahorro mucho tiempo para tanto para la casa tanto para los vídeos tanto para todo amigas vamos a ponerlo a coser son 1 2 3 4 5 6 piezas y bueno ahora sí vamos a quitarle toda esa pielecita al pollito y cortarles la cola así le dicen amigas bueno le dicen de otra manera pero no quiero decir groserías por aquí en los vídeos y dicen que eso no se come así que siempre se tiene que cortar la colita del pollo la colita de la gallina así que pues la vamos a quitar también le vamos a hacer unas rajaditas al pollo en medio para que se cosa más rápido yo creo amigas que ya es hora de sacar un ratito la planta al sol pues porque ustedes saben que las plantas también necesitan de sol vamos a sacarlo un ratito un ratito la paleta al sol Bueno, amigas, pues aquí están muchas de las cosas Agarré la parte de arriba de la litera para guardar todo, amigas Aquí ya tengo tenedores, 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 vasos Los pedidos que me estuvieron llegando Los voy a bajar y ahí se los muestro Bueno, amigas, pues por acá ya tengo todo lo que me estuvo llegando Y pues ya es hora de mostrárselos En mi grupo de WhatsApp les estuve compartiendo adelantos de las cosas que me llegaron Y si no están en mi WhatsApp, amigas, que por allá todo les digo, todo les cuento Aquí en un comentario fijado en este video voy a dejar el link Que los voy a mandar en directo a mi grupo de WhatsApp Vamos a ver qué tienen por acá Ay no, amigas, están bien hermosas las cosas que me llegaron, en serio Por acá tenemos Las botitas de Allison y de Sofía, amigas, están muy padres No manches, están bien, pero bien bonitas Mis expectativas de la aplicación Se miran más bonitas aquí en persona Por acá tenemos Compré tenedores, amigas Estos los compré Pues ahí en la dulcería Son un montón Muchos No sé cuánto me voy a gastar Pero pues ya le adelantamos Ay no, amigas, si son bastantes tenedores No creo que los vaya a utilizar todos, en serio No, amigas, no creo Que los vaya a utilizar todos Son muchos Son muchos tenedores, amigas No manches Bueno Para acá los voy a poner Y por acá me estuvo llegando Esta bolsota de globos, amigas No manches, qué bonito Estos globos los compré ¿Para qué los compré? Para hacerlos a la piñata de bombas Creo A la piñata de globos A ver para qué, amigas A ver para qué los utilizo Vamos a inflar una A ver cómo se ve Pues si está grande el globo, amigas Si está grande También tenía pensado llenarlo con helio Que es como gas Para que flotara un globo Así en cada mesa Junto con un globo de vaquita Me quedé sin aire Me quedé sin aire, amigas Me voy a dar a dominar Miren, amigas Aquí están los globos Están muy bonitos, la verdad Y me costaron bien baratos Me costó 115 La bolsita de globos Son 50 piezas de globos personalizados Por acá tenemos Estos platitos Que estuve encargando para el pastel Pero, amigas Hay un pequeño problema Tienen unos platos grandes De vaquita Y unos platos pequeños Estos platos de acá Me van a servir para el pastel Porque voy a dar pastel Y voy a dar dulce de bombón Y estos platos Se me hacen muy grandes, amigas Para el pastel Entonces, no sé Qué voy a hacer con ellos A lo mejor Hecho botana Me hicieron en el en vivo Porque para la comida No me van a servir Están muy delgaditos Estos nomás son para botanas O para pastel Y pues Me llegaron bastantes, amigas 10, amigas Son 10 platitos Entonces vienen 10, 20, 30, 40 Me van a hacer falta Como otros 20 platitos más Otros dos que encargue O estos Al menos los puedo utilizar Para el pastel Ay, yo creo que sí Amigas Para ya no andar gastando Mejor sí Los voy a utilizar Para el pastel De todas maneras Pues No los voy a ocupar Todos para las botanas Vienen servilletas, amigas De vaquita Qué bonitas las servilletas La verdad que me Estuvieron encantando Cuando las mire Se miraban muy bonitas En la foto De la aplicación Pero ya que las vi en persona Me enamore, amigas Me enamore Wow, amigas Miren qué bonito ¿Sabes cómo les dije? Pues fue un paquete Fueron dos paquetes Tres paquetes Cuatro paquetes Si en caso yo voy a encontrar Otro de estos por acá Pues se los digo Ya Y estas amigas Ya se las estuve mostrando En el video pasado De subir la primera parte Del unboxing De las compras De la fiesta de Sophie Para que vayan a verlos Pues les estuve mostrando Esto, amigas Esto es para la mesa Es de dos metros Y pues va a estar En la mesa así En el medio Ya se los había mostrado Porque ya me había llegado Pero no me llegaron completos En estos últimos pedidos Me llegaron ya todos los demás Ojalá si me resulte Pues esta nueva técnica Esta nueva Esta nueva rutina Para que me rinda más el día Y no andar a las carreras Para las dos que lleguemos De la escuela Pues ya está la comidita lista Ojalá Esto ya se los había mostrado Estas son etiquetitas Para ponerle al agua Que voy a estar dando En cada mesa Voy a poner unas cinco botellitas De agua O unas cuatro Y le voy a poner Pues esta calcomanía Esta pegatina A cada botellita Que pues igual Es de vaquita, amigas Con la siguiente bolsa Estas amigas Son las botitas De la Sofi Las que va a usar ella Que son iguales Que las de Allison Pero Pues más pequeñitas Amigas Más pequeñas Entonces pues son iguales Las dos amigas Son igualitas Idénticas Por acá tenemos La playera de Jorjito De su outfit Ya se la midió Amigas Si le quedó Nomás que viene muy arrugada Miren Es color rosa Pastel Aquí en persona La playera Se mira más rosa O sea más potente El color El outfit de Jorjito Y de mi esposo Va a ser una camisa De color rosa Y Y pantalón de mezclilla Con botas Y sombrero Si se puede Sombrero Bueno vamos a guardarla No sé cómo guardarla Para que quede aquí Esta es la de mi esposo Que es igual Amigas De color rosa Solo que llegó Un poquito más Bajito el color Miren No lo voy a sacar Todo porque no lo voy a poder meter Llegó un poquito más Bajito que El color de la camisa De Jorjito Pero siento que no es Mucha la diferencia Así que pues Pues está bien Amigas Está bien Aquí están las otras Bolsitas Amigas Ay esto me estuvo Encantando Amigas Encantando Miren Pues ya me llegaron Las bolsitas De los dulces Ay no Estoy muy emocionada Amigas En serio Ya me llegaron No me acuerdo Amigas No recuerdo cuántas fueron Voy a buscar ahí La aplicación Donde las estuve encargando A ver cuántas vienen Para no estar Cuente y cuente Una por una Pues estas son Miren amigas Vienen bastantes Como ven Miren son bastantes Les voy a mostrar una Que por acá tengo Afuera ya Aquí están Vamos a ponerlas Para acá Miren amigas Esta es la bolsita De dulces Siento que está bien Amigas Está de un tamaño Pues razonable Para dar dulces Los dulces Los voy a comprar Para fin de mes Porque yo los quería Comprar antes Los dulces Pero me dijeron Que se pueden Echar a perder Se pueden poner duros Entonces pues no queremos Que pase eso Pero si amigas Miren las bolsitas Me estuvieron encantando Demasiado amigas Me estuvieron encantando Miren Ahí va Ah Y otros platitos Entonces son 5 Son 5 paquetes de platos Ya no son 6 Ya no son 4 Entonces ya no voy a encargar Miren Quizá uno Y aquí se completa el otro Más que como que andaba suelto Por acá En otra bolsa Pero voy a poner por acá Esto es para las palomitas Ya lo hayan visto En mi video anterior A mi outfit Ya lo miraron Es un vestido pues de vaquita Y ahorita les voy a mostrar La playera Y mis botas Aquí están Bueno aquí están Les voy a mostrar Mi playera de una vez Voy a hacer Y algo así No sé si me entiendan Pues Voy a poner por encima Para que vean No sé si está al revés Amigas Parece Pero no Está muy transparente Pero bueno Bueno me voy a poner Así Así esto No sé si está al revés No sé si encargar otro Porque yo tenía pensado Encargar uno más Más grande Porque este es ese Pero me dijeron Pero me dijeron que vienen Igual de cortos Que nomás lo que cambia Es la anchura Pero no sé No sé si sea cierto eso Bueno amigas Algo así Me voy a poner Así Pero obviamente Sin lo de abajo ¿Verdad? Así va a ser El outfit Con unas botas Y Amigas Este sombrero Güero Miren que hermoso Sombrero Amigas Así va O Así va ¿Qué opinan Amigas? ¿Qué opinan? Calor ¿Qué calor? ¿Qué calor? Ay Ay Me abogo Me abogo Me asfixio Amigas Vienen Otros sombreros Que son de las niñas No más Amigas Que me estuvieron Llegando Un poco Doblados Es lo que no me estuvo gustando Pero Gracias amigas Gracias Miren amigas Que tristeza Mi dinero Mis ahorros Amigas Mis ahorros Pues miren Me llegó doblado Achatados Pero los voy a estar Llevando ahí Donde hacen sombreros A ver Si me lo pueden arreglar Para que le den forma Y todo eso Este es el de la Sophie El de la Sophie Que va a usar en su En su fiesta A ver Miren Trae esta Esta correita Se abrocha Se ajusta Y pues si amigas Si voy a ocupar Que me lo Que el sombrero Me lo arreglen Porque si Viene muy achatado De Alison Igual amigas Viene achatado Y acá viene Su tocado Miren Entonces pues Los voy a llevar A arreglar los dos A ver si me los pueden arreglar Ojalá que si Voy a preguntar Y por acá tenemos Ah lo de la mesa Son cinco Ven son cinco Por acá tenemos Más Más calcomanitas Para el agua Que pues Encargue bastantes Para que alcancen Para todas las botellitas Cada paquete Trae dos Tiras Con un montón Entonces pues Sí Aquí están Acá está la otra Estuve encargando Un rollo de stickers De vaquita Para ponérselo A unas cositas Que les voy a estar mostrando Más adelante No les quiero decir todavía Pues Más para el agua Y estos stickers Son de manchitas De vaquita Más tenedores Y también me llegó Amigas no me digan Que si no tengo botón Lo que pasa es que Se me trozó el botón Y así traigo el pantalón Ay amigas No sé que me está causando Alergia Pero la nariz Me está picando Me pica Bueno amigas Estas son las diademitas Que también les estuve Muy mostrando En el video anterior Del unboxing Ya me la puse al revés Esto va Para el frente De los dos Miren amigas Vaca La vaca Mu La vaca Mu La vaca Mu La vaca Entonces es Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Me faltan cuatro más Voy a poner una en cada mesa Para pues quien quiera De la mesa Que se la esté poniendo Entonces me faltan Me van a faltar seis más Sí seis Entonces pues Voy a encargar seis Que me faltan Para el próximo pedido Esto me emociona mucho Porque son mis botas Son mis botas Sí amigas Qué hermosas Están Amigas Me estuvieron encantando Miren amigas Que encantaron Me está tirando el pollo Bueno amigas Ya le bajé Ya le quité la tapadera Volvemos con esto Mis botas Amigas Las botas Que voy a estar utilizando Ay no Están bien hermosas Amigas Me estuvieron encantando Miren son de tacón bajito No son de tacón muy alto Ya me las medí amigas Sí me quedaron Me encantaron Demasiado En los próximos videos Me voy a medir El outfit completo Y se los voy a mostrar Para que ustedes Pues me den Ahí un consejito Las diademitas Las diademas Los stickers Todo eso Las bolsas Las bolsas de dulces Esto lo voy a poner Para el closet Porque es ropa El closet Esto también Para el closet Amigas Así va El pollito Medio cocido El pollo Ahora le voy a echar Amigas Arrocito Y le voy a echar La verdura Hace tarde Amigas Por acá Por acá Amigas Ya piqué la papita Que le voy a estar echando Al pollito No tengo zanahoria Ahorita me voy a ir De rapidito En cuanto eche el arroz Me voy a ir a la tienda A comprar dos zanahorias Y papa En esta ocasión No le voy a estar echando Calabaza Amigas Porque a los niños Casi no les gusta Nomás la dejan ahí Y pues me da lástima No le voy a echar mucho Amigas Así Así como es espeso Y pues no queremos Que se haga como atol El caldo Bueno amigas Aquí ya voy De rapidito A la tienda Por las zanahorias Aquí me queda la tienda A la vuelta de la esquina Amigas Pues síganme acompañando Amigas Y sigan viendo Ya son las 10.50 Y no sé qué Van a ser las 11 Todavía me queda una hora Para terminar De hacer la comida Y otras cositas Pero sí amigas Ya me estoy dando cuenta Que sí me rindió el tiempo Y la comida ya está lista Y así al rato No ando batallando Pero pues bueno Como que para allá Van a ser más casitas Andan las máquinas Y andan Pipas Y todo eso Y no nos dio tiempo Terminamos como a las 11 De hacer tamales Y ya no Pues ya salí de la tienda Amigas Y no manches Salí hasta con un tamal Amigas Y un yogur Se me estuvo antojando Y pues es válido Amigas También me toca Consentirme a mí Antes de irme Al kinder Antes de irme Al preescolar Pero bueno amigas Hay que apurarnos Porque ya nos queda Una hora amigas Una hora nos queda Bueno amigas Llegando de la tienda Me puse más rápida Que furiosa Como dice mi amiga La Yari Vlogs Y me puse a cortar La zanahoria En rodajas Para pues ya amigas Echárselo al pollo Y que ya esté listo Ahora sí Es momento De añadirle las verduras Y también le voy a estar Echando un consomé De tomate Ya para que agarre saborcito Y listo amigas Ya nomás que hierva Y que se cosa Y ya 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 está la comida Pues como que Casi terminada Nomás falta Que se cuece Pues la zanahoria Y la papa Y ya apagarle Y ya amigas Está lista Ya nomás ahorita Paso a comprar Tortillas calientitas Limoncitos Y ya comemos Mis hijos y yo Son las 11 En punto de la mañana Falta una hora Para irme por la Sofi Bueno 45 minutos Porque me voy 10 minutos Porque me voy 10 minutos Antes Y en lo que se llega A la hora Amigas Pues me voy a degustar Un rico tamalito Me lo merezco Amigas También me lo merezco Desayuné un sándwich Pero no me llené Sinceramente Y por andar apurada Pues ni chance Se me dio Ay me voy a tener Que me voy a dar Bueno Y pues bueno amigas Vamos a comer A ver que tal Son nuestros 5 minutos De paz Nuestros 5 minutos Mickey Way En lo que los niños Pues están en la escuela Están en el colegio Ay no lo puedo ver Ay no puedo abrirlo Ay no puedo abrirlo Yo y las más desesperadas Tiene galletita Triqui tracket Y se le echa aquí Vamos a ver Mmm muy rico Bueno amigas Las dejo un rato Nomás para comer Y pues ahorita vuelvo Pues que creen amigas Momentos después Ya está lista la comida Ya estuve checando La calabaza La zanahoria Ay voy con la calabaza Otra vez Ay siempre se me olvida Y ya amigas Está bien blandita Y por acá Pues ya Ya está listo el caldito No le eché puré No le eché nada de eso Tomate Solamente el puro caldo De pollo Y le eché pues Un consomé de tomate La papita La zanahoria El arrocito Y el pollito Y pues ya está listo amigas Para ahorita que vengan Mis bendiciones De la escuela Que vengamos Mejor dicho Pues ya A comer Y así pues Me ahorro mucho más Tiempo amigas Amigas Ahí está Vámonos por la Sofi Ahorita me voy a echar bloqueador Mira Está bien caliente amigas Lo dejo en el carro Para acordarme Porque he sido en mi casa Ya no me acuerdo Y cuando vengo en el carro Digo Ay el bloqueador Lo voy a batir Está bien caliente Con mi esposo A su trabajo Que me queda aquí Bien cerquita Voy a pasar por él Porque vamos a ir A la escuela de Jorjito A hacer unas cositas Muchas amigas Pues siganme acompañando A la escuela de la Sofi Así que pues sigan Viendo Y A la bestia Ay Ay No No me acordaba De la maceta Amigas Se cayó La maceta Del carro Voy a llorar Amigas Amigas La maceta Que tenía arriba Del carro Ay no manches Se me olvidó Bajarla Y aquí en pleno camino Se me cayó Amigas Ay es que se me olvidó Porque andaba Cuenta loca Ay no Que coraje Amigas Que coraje De chillar Espero Y no se me haiga Ay no Amigas Salió volando La maceta El carro Quedó lleno De tierra Amigas Ahí en la trompa En el cofre Me va a dar el patatús Bueno Ahorita lo voy a medio limpiar Ya que llegue Por mi esposo Híjole Ojalá no se me haya echado A perder la matita Ay que se me olvidó Se me olvidó por completo Que bárbaro No manches Me asusté Porque de repente Cayó del techo Aquí Al vidrio Y se hizo un desastre Bueno amigas Voy por Sofi Y ahorita sigo grabando Allá está la Sofi Amigas Recargada la mesa Por eso no se ve Y ahora sí Pues ya Vámonos amigas Por Jorjito Bueno miento Primero por mi esposo Y de ahí Nos vamos a ir Por Jorjito Bueno Ya pasé por mi esposo Pero no lo quise grabar Amigas Porque había muchos compañeros Dejé con él Y me dio pena Aquí ya andamos En la escuela de Jorjito Por acá está Sofi Acompañándonos Mi esposo está ahí Adentro del salón Con el maestro Y ahora sí amigas Ya voy en camino A dejarlo al cuartel Otra vez Y bueno amigas Aquí ya vine por Allison La última vuelta del día Gracias a Dios Ya no me pude despedir Amiga Las quiero mucho No